Amén, Gloria a Dios. Canta, pues, él es un varón, bendito Dios, aleluya, bien usado por Dios, que anda de campaña en campaña. Cien antes vino esta noche, bendito Dios, solo por no quedar mal. Pero, bueno, en otra ocasión vamos a escuchar las alabanzas del ministerio fiel promesa, amén. Aleluya, así que le vamos a dar el tiempo entonces al hermano Santiago Zúñiga, bendito Dios, aleluya, que pase él ya con esa palabra. Bendito Dios, aleluya. En el anuncio, amado hermano, habíamos anunciado que hermano Alex Mengíbar era el predicador, amén. Él está acá, es el que está tomando el video. Él es Alex Mengíbar, el hermano Alex Mengíbar, pero él le está entregando este privilegio al hermano Santiago Zúñiga. Bendito Dios, porque es un varón que viene desde Honduras, predicador, no de iglesia, sino que de la calle, amén. Así como nosotros salimos a la calle, también el varón es usado, bendito Dios. Así que si usted trae un, una ruguita por ahí, alguna manchita, aquí va a salir todo a luz, amén. Así que pongamos los oídos finos, bendito Dios, afinémonos bien para poder escuchar palabra de Dios, el varón con nosotros. Oídos de discípulos. Qué bueno es Dios, bendito sea. En nombre de Dios, por los siglos, de los siglos, nos hemos gozado, nos hemos, bueno, los que son de Dios, nos gozamos. Los que son hijos del diablo, ellos solo estiran la trompa, ¿me entiendes? Los que son hijos de Satanás, para ellos no hay gozo. Aquí está escrito, dice que el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y el que no es de Dios no la puede escuchar, porque quien lo gobierna es Satanás, el diablo. Bendito Dios, ya lo explicó la hermana. Ya tenían el mensajero, ¿ah? Pero a Dios le plasió a darme este lugar para predicar el santo evangelio de Jesucristo. Un evangelio que no va, que no es adulterado, ¿ah? ¿Ah? Pablo dijo allá en Galatas, capítulo 1, verso 6, sean malditos los que anuncian, los que traen otro evangelio, ¿ah? Yo no quiero ser hallado, maldito, ante el trono de la gracia. Quiero ser hallado un varón perfecto, adelante de los ojos de mi Padre Celestial. A los que nos están viendo a través del mundo entero, a través de las redes sociales, es un gozo saludarles a todos ustedes, varones y mujeres, que están ya conectados para saborear este pan que descendió de las alturas. Es un gozo saludarles. Allá está mirándome Jimmy Acosta, Jaime Vázquez, ¿ah? Es un gozo saludarles. Y a todos en los Estados Unidos, José Irene Medrano, ¿ah? Igme Romero. Sí, Igme Romero, ¿ah? Es un gozo saludarles. Yo sé que son cantidades que están al frente, ¿ah? Para escuchar el mensaje de Jesucristo. Antes de entrar al mensaje, quiero presentar a mi esposa. Bendito es Dios, para que la conozcan, ¿ah? Para que miren ustedes que Dios es Dios de milagro. Dios hace maravillas. Estuvimos separados casi ocho años. Ah, bendito es Dios. Bendito es para acá, mamá. Bendito es para acá. La gente quiere mirarte a través del mundo entero. A muchos me han preguntado, vos y mi esposa, queremos conocerla. Ah, muchos me han mandado mensajitos. Y me dice, hermano Santiago, queremos conocer a su esposa. Aquí está mi costilla. Que esté en mi costilla y que solo la muerte me la separa. Tanto como mi persona para ella. Solo la muerte nos separa. El que se busca a otra mujer y está predicando, Yo quiero decirte, andá, buscá chucha y te bebé la leche de la chucha. Cualquier recasado, cualquier perro que me está viendo. Tienes que dicen que no es malo el recasamiento. Hártense a la madre que los parió. El matrimonio solo los separa. La muerte y nada más. Bendito es Dios. Dios estaba hablando mientras nos gozábamos con los cánticos. Había palabra. Había palabra. Y va a haber palabra siempre de Dios vivo. Bendito es Dios. Vamos a predicar el evangelio como lo predicó Cristo y sus discípulos. Si aquí fuera un predicador barato, culeco, aquí hubiera, ni las sillas hubieran ajustado. ¿Me entienden? Si aquí hubiera sido un predicador flojo, aquí estuviera abarrotado de gente. Pero ya como el anuncio se había anunciado que el apóstol Santiago iba a estar en Santa Ana, predicando la verdad de Dios, los pastores se espupiaron, les agarró chorro, les pegó diarrea. A los pastores culecos, a los flojos. Hoy la gente lo que le gusta es el merengue, el baile. Pero ya a la hora de oír palabra de Dios, ya no quieren estos perros. Ya no quieren estos chanchos. Bendito es Dios, pero Dios está en las alturas y esta verdad no la cambiaré por nada. Con ella me muero. Así como lo oye, con ella me muero. Solo agarre su escritura, ábrala con mis personas para que se den cuenta que Dios no quiere una iglesia mundana, no quiere una iglesia puerca, no quiere una iglesia sucia, sino una persona que esté viviendo en santidad las 24 horas. Bendito es Dios. Nos están viendo en Tocoa, Colón, Honduras. Es un gozo saludarles los que están conectados en Tocoa, en Zabá. Es un gozo saludarles. Bendito es Dios. Mi alma alaba a Jehová. Estamos en una noche de vigilia porque queremos comer palabra viva. Bendito es Dios. Mi alma alaba a Jehová. Hoy vamos a estar meditando bajo el tema El Grito de Santidad. Este mensaje queda grabado para el mundo entero. El Grito de Santidad. Bendito es Dios. Y esto está ya en el libro de Josué, capítulo 3, verso 5. Josué, capítulo 3, verso 5. Se pone sobre sus piernas para darle la honra y la gloria a nuestro Padre celestial. Cuando usted lo encuentre, diga, amén, hermano Santiago. Amén, hermano Santiago. Bendito es Dios. Josué, capítulo 3. Y vamos a leer la escritura como manda mi amado. Honrando al Padre, al Hijo, al Hijo, al Hijo. Y la Iglesia dice, que lindo, que bello. Mi alma alaba a Jehová. Y santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y nos vuelvan a repetir a leer esa lectura. Y Jehová. Y santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén, ¿ya entiendes? Mi alma alaba a Jehová. Aquel que es de Dios va a ir a la voz de Dios. Amén. Si usted es de Dios, usted puede levantarse de la silla y no pierde el tiempo. Vaya a echarse a dormir a su casa. Bendito es Dios. Si usted es de Dios, va a comerse esta palabra. Si no es de Dios, será un perro y una perra. No pierda el tiempo aquí. Levántese, sacúdase su nalga y váyase para su casa. Mi alma alaba a Jehová. Dios es bueno, Dios es poderoso. Y ya tiene que levantar una iglesia santificada, pura y sin mancha. Y esto está en Efesios 5.27, va. Y me gustaría que lo lean. Bendito es Dios. Porque estamos componiendo esta bomba para hacerla destallar, para hacerla reventar. Bendito es Dios. Estamos preparando esta bomba para destallarla. Mi alma alaba a Jehová. Efesios 5.27. Él viene por una iglesia gloriosa, va. ¿Qué dice la palabra ahí? Pero leanme en alta voz porque estamos predicando para el mundo entero. No les dé pena, va. Si esta palabra te pela las nalgas, deja que te las pele. Bendito es Dios. A fin de presentársela a su misma... A fin de presentársela a su misma una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha. No tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Estamos oyendo a Dios hablar? ¿Lo estamos oyendo? Esa es la iglesia que Cristo viene a llevar. Una iglesia gloriosa que no hay casi intercuenzada en su vida, ni en la mía. Allá, Jesús, es pegadito. Y le dice, santificados. Porque mañana Jehová va a hacer maravillas. ¿A dónde? Entre nosotros. Amén. O sea, que la iglesia de Cristo se conoce en la paz de la tierra. ¡Gloria a Dios! Se conoce y está también allá en el libro de segunda de Corintios 5, 17. De modo que el que está en Cristo, las cosas ya apagaron. Bueno, si ustedes son sinvergüenza arrastrando la basura de la Navidad, van a quemarse las nalgas al infierno, chanchos y cerdas. ¡Ay, centro, rebequendo la amastrada! Porque la iglesia está abundana ahora. Muchos dicen, me voy con él. ¿Para saber con quién? Porque hay dos. Uno con D mayúscula y otro con D minúscula. Si no estás santificado, te vas con el diablo. Sea marrón, sea mujer, no estás santificado, te vas al diablo. A quemarte las nalgas. Aquí vamos a hablar del Evangelio de Cristo. La gente, ahora la iglesia está viviendo de pompa. Está viviendo de la pompa. De la falsedad. Yo no quiero ser hallado a un falso ante el trono de la gracia, ni tampoco un ladrón. Porque dice el Proverbios 13, 17, que el mal mensajero acarrea de gracia, pero el mensajero fiel acarrea salud. Aquí te vas a ir desparasitado y desparasitada. Aquí la inyección, la pastilla te va a caer al llegue. Aquí te vas a ir limpio y limpia. Aquí te vas a ir, ya sabes, pero sana. Porque la medicina es para el enfermo. La medicina es para el enfermo. Bendito es Dios. Y aquí vamos a sacar todos los trapos al sol. A todas las mantillas. Aquí tendrán que tirarse allá al resplandor del sol. Bendito es Dios. Porque si la iglesia que Cristo compró, compró, tiene que dar testimonio. Aquí en la faz de la tierra. La iglesia de Cristo ya no es esta manera. Muchos ya están pensando por el joroto y por la gallina. Otros están pensando a ver dónde van a ir atrás las hojas para estarse los tamales. No se ha pagado, care perro, care chancha. No se ha pagado la basura. Cristo ya dejó escrito lo que tenemos que hacer. Cristo ya dijo. Ustedes quedan en el mundo, pero no son del mundo. Así dijo mi tucayo Santiago. En el capítulo 4, verso 4. Oh, almas adúlceras. No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y cualquiera, pues, que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye, ¿qué? Amigo del diablo. Amigo del diablo, si andas aprendes tu organismo. Vaya, ¿cierto? ¿Sea varón o sea mujer? Sí, es cierto. ¿Qué importa es que profetices? Vaya. ¿Ah? Sí, es cierto. ¿Qué importa es que abres lengua? Sí, es cierto. ¿Cuando el 24 vas a estar a dos cachetes, hartándote más bajuca, basura? Sí. ¿Ah? ¿Te importa es que profetices o mire pisiones? ¿Ah? Si los dones no salvan a nadie. Cierto. A la escritura me dice, en Hebreo 12, 14, seguí la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. A Dios. Vamos a hablar con la verdad de Dios. Si es que el sueño no te va a pegar, lo que te puede pegar es diarrea. A sueño no, diarrea es que te puede pegar. Tener cuidado en tu plástico que es así. Mi alma alaba a Jehová. A la palabra es viva y eficaz. Ahí es más cortante que una espada de doble filo. Lo dice allá, Hebreo 4, 12, va. Porque mi palabra es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Tengo que pelarte como el chanchi y como la cerda. Bendito es Dios, mi alma alaba a Jehová. La iglesia no se salva por una vueltecita para Jehová. No. Ni brinquito. La iglesia no se salva por brinquito para Jehová. La iglesia no se salva diciendo un grito de guerra. ¡Ah! No, la iglesia se salva guardando las palabras, como dijo Cristo. ¡Si me amai, guardá mis mandamientos! ¡Aleluya! Así lo dice San Juan 14, 15, va. ¡Si me amai, guardá mis mandamientos! Y estará guardando los mandamientos un desgraciado que espiar los cachetes. ¿Ah? Artándose tamales, artándose uvas, artándose manzanas, artándose todo el paganismo. Aquí en este mundo, los hombres de Dios, tenemos cuidado en todo ese basural. ¿Saben qué pasó con Daniel? ¿Qué le decía a Daniel el rey? En el capítulo 1, verso 8. ¡Ajá! Esos son los hombres de Dios. Y esos hombres de Dios, hay que seguirles las pisadas. Por eso Dios estaba con esos hombres. Los libraba de fuego. Los libraba de tapas de leones. Porque eran santos. Eran justos. Eran perfectos. Y obedecían la voz de Dios. Y hoy la iglesia no quiere sujetarse a la palabra de Dios. Estos cantos y verdas. Cierto. Hay centro rebequiendo la maestra. Gloria a Dios. Hermano, dice que tiene este pecado, hasta hace tan mal. ¿A qué se lo están haciendo? ¿Lo están haciendo al diablo, a los demonios? La escritura no me dice que Cristo dejó el 24. ¿Ah? ¿He leído la escritura? ¿O tal vez estoy equivocado? Corríjame. ¿Ah? ¿En qué parte la escritura le dice que Cristo dejó el 24 diciendo? Es una gran mentira. ¿Ah? Es una gran mentira. Yo desmiento a la iglesia católica, a todo este atajo de perros de cura, atajo de perros católicos y monjas prostitutas, delegados al infierno, y todas las piercoleros de esta perra iglesia. Yo los deshacío, basuras. Oye, Dios. La iglesia de Cristo se conoce. Amén. Ah. ¡Eloya! Porque ella es santa. Así es. Ella es perfecta. Ella es justa. Amén. ¿Ah? Cristianito dice que no hay santo. Lo dijo el diablo y que está haciendo aquí. ¿Ah? Cristianito y Cristianito aquí dicen no, hermano. Aquí nadie es santo. ¿Por qué no te vas a meter a las cantinas de este guaro? ¿Ah? O a los burteles, desgraciada. ¿Ah? Aquí está tu ropa para vender tu cuerpo. Si no sos santo, no sos santa. Alejante de aquí, basura. ¿Qué dice el primero de Pedro, capítulo 1, verso 15? Dice, dice. ¿Ah? Alguien que me lea esa porción, por favor. Aquí es con las palabras que Dios va a hablar en esta noche. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 15. Si no como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros, santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Sé santos. Porque yo soy santo. ¿Qué palabra es esa, va? ¿La acepta o no? Amén. Si no la aceptas, ya te llevó el diablo. Acéguelo. Si no aceptas esa verdad, ya te llevó el diablo. Y eres santo cuando tenés tu casa iluminada de luces diabólicas. Arbolito navireño. ¿Cierto? ¿Ah? En el libro de José, capítulo 6, verso 18. Vámonos con escritura. ¿Qué palabra es la sagrada escritura? ¿Qué palabra es la sagrada escritura?